¡Hola! ¿Cómo están? Estoy acá con un amigo. Bueno, estamos jugando a Clash Royale y miren, acá tenemos todas las cartas. Y tenemos una oferta especial de dos cofres super mágicos. Y como ven, tenemos unos nuevos cofres, que son el cofre del rey, el cofre de la suerte y el cofre del rampago. Y tengo el cofre épico en la tienda y... nada. Y voy para NAC5 y es la primera vez que subo un video de Clash Royale, que seguro que como un millón de personas no se dieron cuenta de que juega Clash Royale, claro, porque nunca lo dije. Y miren, tengo el cofre del legendario y no es nada en realidad, porque no... Casi, casi, casi. Bueno, vamos a jugar una partida rápida y les voy a mostrar mi mazo antes. No, este no es. Este... Yo quiero que baje de arena, así que... Mi amigo quiere que baje de arena. Hola. Bueno, voy a jugar con mi mazo. Yo quiero que baje de arena para que... Para que pueda hacer... ¡No, no! ¡Me lo reaprieto! Bueno, a ver. Tengo un mazo de la caca, pero... Tiene que ser bueno, ¿no? No sé nada. Yo tampoco me creo un mazo de caca. Él quiere que pierda, ¿no? Ya lo tienen en cuenta. Miren, ¿pero qué? ¿Pero qué caca, eh? Pero es una caca. No entiendo por qué me crees este mazo. Porque creo que la bruja y el mazo hacen buena suerte. Y la suerte de birros es una caca a veces cuando te tiran las flechas. Pero, pero, nos puede salir. Y ahí viene el grabo. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Mira, mira, no estoy prestando atención a la cámara. Si me grabara la cara yo. ¡Belino! Dale, 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 dale. Dale, 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 que lo matamos. No, no, mentira, lo matamos. No, lo matamos, pero le tenemos que sacar un poco de vida, ¿no? Porque si no es una caca. Ahí lo rompimos, bien. Tenemos el espejo, así que no lo voy a hacer. No. Me quiere tirar lo que él quiere, pero yo no sé. Así que vamos a tirar. ¡Ah, nene, salí! Me quiere tirar la bruja. Me quiere tirar cualquier cosa a él. Porque yo no quiero. Y yo quiero que pierda. Él quiere que pierda, pero... Pero nunca lo va a lograr. Pero nunca lo va a lograr. Porque yo sé cómo juzgar. Sé cómo juzgar. ¿Ves? Que yo sé cómo jugar, nene. Y él cree que yo soy una bruja y que no sé jugar. Y que no subo de arena más porque no sé. ¿Ves? ¿Ves cómo le gano la torre? ¿Ves? Así lo hace un... No una pro, pero... Alguien. Yo. Mira, 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 mira. Ahí te tiramos la horda de esbirritos. Te la tiro yo. Y ahí tiene que... La caca. La caca. No, yo no tiré ese veneno. Lo tiré un enemigo. Yo tiré el azul. Claro, te lo marca ahí. ¡Budara! Ahí re. Bueno. Ahí me tiró eso. Sí, me lo digo. ¡Junzina es el mejor! 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 Yo no paso a la arena 5. ¡Junzina es el mejor! ¡Junzina es el mejor! Y a los que me ponen que yo soy fea Que subo los peores videos No me importa No mentira No me denuncien chicos Pero ustedes los haters Ustedes no saben Lo que es Tener suscriptores Porque seguro que en su canal tienen cero suscriptores Y por eso ponen los comentarios feos Gracias Arre que no termino el video Bueno No, 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 no Bien Pero es que es muy malo Igual no voy a perder porque O sea no se para que Es que es muy malo Es que es muy malo Es una salchicha Yo siempre le invito No somos hermanos para que se me necesiten El solo es un amigo que lo invito siempre Porque caca, 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 caca Caca Eso es para decir caca ¿Qué? ¿Por qué? Hola Bueno mira Yo ahí Tire el mago Y me movilice muy mal Bueno chicos vamos a cortar acá mejor ¿Lo cortamos? No, no, no Porque o sea Hay que, hay que Y le puse la cara de De no joder De no joder De wey Nene 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 Que jodido este wey Que Auch Eso dicen de mi Poli pocket de tianguis Y cuando bailo Actúa exagerado Parece retrasado Mucha flor Te copiaste de Fernanfloo Ya sé que cantamos muy mal Pero les voy a cantar una canción En homenaje a caca Ya sé que esta canción no es mía Pero la encontré en un lugar Bueno Hermosa y cautelosa es la bikina Y me No estoy haciendo la linda Y ahora miren Mi amigo se fue Porque me parece burro Ah pero que caca Mira Si hace un calor afuera Pero en esta habitación Hay aire Y por eso no nos No nos mata Mira mira que caca Lo que no es Dice que parece De que parezco retrasado Está poniendo un video De Clash Rosal Ah y visiten el canal De Geo y de Antrax Porque ellos suben videos De Clash Rosal Y son mejores que los míos Pero o sea Acabo de subir uno Y es el peor de todos Porque no le edito Ni se ve mi cara ni nada Y ahora va a poner en Netflix Algo y yo que no quiero ver Bueno voy a perder Si no presto atención Porque no se va ¿Quién no presta atención? Yo Yo ¿Quién no hace caca en el inodoro? Arre Bien hay que tirar muchas cosas ahora Porque si no nos mata ¿Ok? No Nos tiró el veneno justo Dice Tira el rayo Tira el rayo No seas nude Y yo lo que voy a hacer Netflix Dark Dark No nos denuncien Por decir el nombre No me denuncien Mejor dicho Ah no lean eso Por favor Miren Dark Mirá Les va a encantar Mirá Mi amigo se llama Tomás Vino Tinto Si vos Tomás Vino Tinto Arre No mentira Se llama Tomás Vino Tinto No mentira Se llama Tomás Ugarte Tu tumba es más Tu tumba es la parte que yo canto Tu tumba Tu tumba Tu tumba Tu pines No escuchen lo que dice Porque él dice malas palabras No ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Nene Está gritando Que no Y yo quiero saber Miren Ya terminó la batalla Y miren Miren Les quiero mostrar algo Para las que no tienen Legendario O sea No me quiero hacer La Ay pero esta Que se hace la linda Por tener la Sabueso de lava Pero No es que Les quiero mostrar Que tengo Sabueso de lava Y A mí me salió En un cofre de coronas A la noche Ay Sus 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 No Ya sé Ya sé Bueno A mí me gustan las chicas Es como a Millie No mentira La odia a Millie Odia a Millie Una compañera de la escuela Que en realidad Que en realidad Él no está enamorado de Millie Está enamorado de una chica ¿Qué se llama? Roberta Fuñes ¿Sí? No mentira Roberta Fuñes Sio 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 de culo No se llama Sio de culo Sio Sio de culo Siojeja Sio de culo Bueno no escucho esas palabras Y bajenme el volumen de su celular Porque ¿Qué? Mira está lloviendo No sé si está Está corta No mira 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 lo que hay ahí Mira No hay caca nada No importa Pensé que había una tarántula ahí Pero había caca Bueno Vamos a cortar Voy a cortar Porque Porque bueno Porque ya se hizo muy largo el video Y miren Las legendarias que no tengo estas dos Miren esto Miren lo que hermoso Ajá Así que él lo escribió Bueno Mejor voy a cortar Porque si no Bueno Chau chis chicos Espero que les guste el video ¿Ok? Chau chis